Hola que tal muchachos, mi nombre es Reinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden exportar una base de datos que tienen en cualquier sistema gestor de base de datos Para ello nos vamos a apoyar en un programa muy famoso que se llama NaviCat A este punto debes tener ya instalado lo que es tu sistema gestor de base de datos En mi caso yo estoy utilizando MariaDB que como puedes ver viene incluido en lo que es el programa ZAMP También ya tengo mi conexión hecha que en este caso es de MySQL Y pues la base de datos ya la tengo lista No te preocupes si no tienes instalado el NaviCat, en la descripción del video te voy a dejar un tutorial para que lo puedas instalar Este tutorial también incluye el programa completo con su crack ya que es un programa de paga Bien, ya que tengas instalado tu NaviCat y ya que hayas hecho la conexión pertinente a tu base de datos Lo que vas a hacer es darle clic derecho a tu base de datos Aquí en DOM SQL File Luego en la opción Structure and Data Y aquí vas a poner el nombre de tu base de datos Lo recomendable es que lleve el nombre de la base de datos, Nautica Y le voy a dar a guardar Una vez que haya terminado el proceso hay que abrir el archivo para hacerle unos ajustes El ajuste aquí que tendrías que agregarle es crear la base de datos Para ello vamos a poner Create En este caso que es MySQL, ¿verdad? En MariaDB también funciona Sería Create Database Nautica Use Nautica Guardamos Y ahora sí, tenemos nuestro archivo SQL que contiene todas las tablas y todos los valores de la base de datos También el nombre de la base de datos En la descripción del video te dejaré el enlace para el tutorial En donde puedes importar este archivo y verás lo útil que puede llegar a ser exportarlo de esta manera Si esta información ha sido de tu utilidad no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme Si deseas hacer una donación estarás contribuyendo a mantener el canal También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas Bueno muchachos, nos vemos en la próxima